señores y señores y lo sacaron, si lo sacaron, el ilegítimo sacó, no duró ni un año en el lugar donde estaba pero aún así le dijo te me vas, no le sirvió, no sabemos que pasó pero ustedes que todos lo saben, ustedes que todos me lo comentan, que creen que pudo haber pasado déjenmelo en sus comentarios, quédate todo el video para saber de que trata esta noticia ahora demos inicio para conocer todo esto se destaca, cabe destacar que el ilegítimo anunció el día de ayer 16 de mayo la salida de Félix Plasencia y no duró ni un año, lo sacó de taquito, así de las relaciones exteriores, claro, no se preocupen, no crean que lo dejaron sin trabajo lo irán a montar en algún otro lado por todo lo que él conoce del que está sentado en Miraflores cargo en el que no duró ni un año, como ya habíamos dicho, en su lugar el oficialista nombró a Carlos Faría, actual embajador de aquel país que está haciendo lo que está haciendo dice el ilegítimo que ha designado como ministro de relaciones exteriores no voy a decir todo lo que el ilegítimo le suma canciller de la república, el compañero embajador Carlos Faría dijo el ilegítimo en una transmisión viene de ser el embajador de este país que está haciendo lo que está haciendo con el otro país conoce muy bien todo el entorno y por eso lo he designado a ver si este si me ayuda a hacer algo porque el anterior no me sirvió para nada el ilegítimo ha expresado el apoyo anteriormente al país que está haciendo lo que está haciendo pero el respaldo de Caracas frente a la situación que está aconteciendo en el país no es que le ayude mucho el señor del cual estamos viendo en las imágenes el señor Faría toma el lugar de Félix Plasencia quien asumió el cargo de canciller el 2020 en octubre por eso calcule y estamos en mayo mejor dicho ni un año duró esa flor ahí después de haber sido embajador de Venezuela en China el ilegítimo designó además nuevos ministros o sea los movió a todos ¿por qué los movió? ¿por qué está haciendo cambios? ¿a qué se debe toda esta mesida de la matica? ¿a qué se debe todo esto familia? ustedes que todos lo saben que el ilegítimo tiene que hacer los cambios para que se vea bien ante el mundo para que lo crean que es el demócrata que tanto está buscando y por ahí ya salió si no estoy mal Chile diciendo que ¿por qué no invitaron al ilegítimo? a la cumbre que hay no otros más diciendo cuánto se imaginan estos personajes o que les mandaron a decir si te gusta la información te invito a que la compartas la multipliques la extiendes ¿qué te parece? todo esto ahorita en un ratito te voy a traer a los nuevos personajes a la movida que hizo el ilegítimo que sacó a más de uno y se los estamos contando y más adelante les traeré también información de Duque y del ilegítimo que también está extremadamente interesante si te gusta la información como ya te dije compártela multiplícala extiendela y la frase del momento que siempre te la traigo a estas horas del día es la siguiente cultiva tus amistades cultiva el tiempo a las personas aprende a cultivar tiempo contigo mismo tiempo con amistades tiempo con tu pareja tiempo con tu familia haz de tiempo de calidad no solo de cantidad de calidad y si puedes hacerlo cantidad también hazlo porque este es el momento de cultivar todas esas amistades todos esos amores todos esos cariños toda esa familia es tiempo de demostrarles lo valiosos que son para ti y que ellos vean que en ti ven una gran persona un gran hombre una gran mujer gracias por ser parte de esta hermosa familia por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima un abrazo